El presidente del asocio de Miss del Corpus, Paco, don Francisco Esteve, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, José. Bueno, que como decíamos, ¿no? El Corpus este año no va a tener lugar a nivel festivo lúdico en las calles de la ciudad de Valencia, pero aún así, la asociación de Miss del Corpus, pues como todos los colectivos festivos de la comunidad valenciana, quieren hacer un guiño y no quieren que se pierda esa fiesta, esa esperanza. Y vosotros este año habéis sacado un año más el calendario del Corpus a la calle para que todo el mundo lo pueda adquirir. Pues sí, así es, calendario y cartel, que no se te olvide, que también es importante, un cartel muy bonito, también obra de Pedro Bolero, como el calendario, y lo que no queríamos era quedarnos este año sin uno de nuestros emblemas dentro de la fiesta, como era el Corpus, perdón, el calendario 2020-2021, que como tú sabes, lo repartimos a todos los medios de comunicación y prensa, etc. Y este año, pues, oye, hemos decidido tirar adelante con el calendario y, pues eso, lo tendremos. Vamos a guardar calendarios para el año que viene, porque hay mucha gente que los colecciona, y el año que viene, si Dios quiere, en la paraeta tendremos el calendario 2020-2021 y, lógicamente, el 21-22, así es. Que digo, don Francisco, que yo los colecciono, yo, además, me sé el calendario de mayor utilidad a lo largo del año. Y le voy a explicar a los telespectadores por qué. Porque este calendario va de Corpus a Corpus, no va de enero a diciembre. Entonces tiene una ventaja al cambio de año. Claro, claro, va de Corpus a Corpus y ya sabemos que el Corpus del año que viene es la primera semana de junio, la procesión, el día 6 de junio del 2021. Muy bien, que, por desgracia o por suerte, en una fiesta con tantos años de historia, más de 500 años, porque, ¿cuándo se celebró la primera fiesta del Corpus a la calle? Pues la primera se celebró en junio del año 1355. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido y ha pasado muchas circunstancias. Por eso quiere decir que la fiesta del Corpus habrá vivido todos los momentos. El COVID, las guerras y todas esas cosas que han sucedido a lo largo de la historia de la sociedad valenciana. Vaya que sí, así ha sido, sí. Muy bien, que digo que, además, el Corpus, pues que ahí está la asociación de ministros del Corpus, siempre intentando mantener esta tradición tan nuestra viva durante todo el año, ¿no? Que es lo más bonito. Sí, nosotros, a pesar de que este año, a partir de febrero, marzo, con estos acontecimientos tan desastrosos para toda la humanidad, ya veíamos que, conforme pasaban las fechas, pues eso, cayeron las fallas, cayeron los vicentinos detrás, por desgracia, la Fiesta de la Madre de U también, y ya, bueno, más vetos, ya nos íbamos haciendo la idea de que este año, pues el Corpus 2020, pues ya lo teníamos que casi bajando el telón, poco más o menos. Aún así, todo, conseguimos, gracias a la gestión con don Álvaro Almenar, conseguimos poder, por lo menos, celebrar el domingo que viene la misa de pontifical a las diez y media en la catedral. Por eso digo que, aún así, el que tiene ganas de Corpus, el domingo que viene será esa misa, día grande, donde se realizarían todos los actos que estamos viendo en imágenes, que, pues bueno, sería el día de la cabalcata del convite, de la procesión, del traslado de las rocas de vuelta a su casa, que el que tenga mono de Corpus, el próximo domingo se va a celebrar esa misa pontifical en la catedral de la ciudad de Valencia, pero, a su vez, el Museo del Corpus está abierto ya, gratuitamente, hasta que nueva orden, para poder disfrutar de esas rocas y de todas esas imágenes y de ese Corpus tan peculiar que tenemos los valencianos, porque es único en todo el mundo, ¿no?, como se celebra en Valencia. Sí, sí, no hay ningún Corpus en el mundo que tenga una procesión con la procesión dominical, con ese colorido, con esa música que acompañan a los niños en las danzas, y luego, por la tarde, bueno, es la procesión única en el mundo que participan personajes del Antiguo y Nuevo Testamento. No hay otra exactamente igual. Gracias. 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 Gracias.